Y en 34 segundos lo que veo complicado es hacer un ataque de 3 coronas, vamos a matar a ese monta, me tira bola de fuego, tira un tronco también, no se si va a ser suficiente, no pega otra monta, no pega otra y lo que tenemos que intentar es defender, intentar llegar a hacer las 3 coronas aquí en 10 segundos, él lo tiene muy fácil, vale, porque él no tiene que hacer nada, pero mira todos los esqueletos que tenemos ahí, acaba de gastar el tronco, se traen lo suficiente, pueden caer las 3 y si esto cae es la remontada más épica que he hecho en mi vida en una partida de Clash Royale, haciendo 35 cosas a la vez, No, que ha pasado, no me puedo creer que se queda 17, no me lo puedo creer que se haya que lado 17 tenía zapas en la mano yo, empezamos bien en directo, vale, duele de lanzar de nuevo haciendo mucho daño, Sabemos con las 2 mosqueteras por la izquierda, vale, para que me tire el veneno al otro lado, perfecto ese, vale, si tira me da caballero a las 2 mosqueteras de la izquierda, ha perdido, no, no lo va a hacer, y entonces voy a tanquearlas por aquí, que bueno, se me da caballero y vuelve a saltar, tío, a ver si mosqueteras son más rápidas, Vamos, 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 por los pelos, pero está muy bueno, está muy bueno, eh, esa mosqueteras sigue viva, castellano como decías el encargado de diseñar las camisetas que veis a los chicos en las competiciones, vale, pues él las hace, Está todo Yagans aquí hoy Como se nota que viene el jefe Todos aquí a fichar Vale, vamos a poner eso para tanquear ahí No sé qué tanqueará, pero Se queda una viva Uno, dos golpes, perfecto El tema aquí va a tirar el... ¿Y la torre? ¿Y la torre de King? Había que tirar la torre también Esa persona legión Ya me he puesto el dedo ya